El Senado de la República le pidió al gobierno atender de manera urgente situación de calamidad generada por el éxodo de venezolanos hacia Colombia. Legisladores piden a las autoridades sanitarias declarar alerta epidemiológica en el país. A los casos ya detectados de sarampión se podrían sumar brotes de malaria, ruveola y difteria. Desde La Guajira, el presidente del Congreso le pide al gobierno nacional atender la crisis humanitaria y la calamidad sanitaria que se está viviendo en la frontera con Venezuela. Alerta en las regiones por inicio de temporada de lluvias. Senadores advierten de sitios de riesgo de inundación y deslizamiento. Debate nacional por irregularidades en el sistema carcelario. Piden liquidar el INPEC y construir más cárceles con inversión de la empresa privada. Congreso estudiará petición del presidente Santos para crear ministerio de deporte. Discusión podría llevar mensaje de urgencia. La importación de ciudadanos chinos es una ley que forma parte de un paquete de cerca de 11 mil normas expedidas hace más de 70 años que busca derogar el gobierno por obsoletas y anacrónicas. Congreso aprobó ley de honor para la Universidad Nacional y autoriza entrega de medio billón de pesos durante los próximos cinco años. Solo falta la firma del presidente Santos. Calamidad nacional por el ingreso masivo y permanente de venezolanos hacia Colombia denunció el Senado de la República. Durante un debate de control político a los ministros de salud, educación, comercio y relaciones exteriores, el Senado puso en evidencia las graves fallas en la atención que hay a la población desplazada del vecino país. Yaira, la crítica situación de pobreza, desempleo y alojamiento que padecen se suman las deterioradas condiciones de salud en que ingresan varios de ellos. El brote de varias enfermedades como el sarampión que ya había sido erradicado aparece en algunas ciudades del país. Al mismo tiempo que pidieron no politizar ni polarizar el tema de solidaridad con los venezolanos, algunos senadores reclamaron la intervención de la ONU para la atención internacional a los miles de refugiados. Un plan de contingencia para atender la crisis humanitaria por los miles de desplazados venezolanos pidió el Senado de la República al gobierno nacional en materia de empleo, salud, migraciones e inseguridad. De acuerdo a Migración Colombia, 796 mil venezolanos han ingresado al país, de los cuales tan solo un 33% han seguido a terceros países. Hoy hay una crisis humanitaria, hay una crisis económica, hay una crisis en temas de seguridad y hay una crisis migratoria que no se puede desconocer. Nosotros diríamos que somos defensores de la ayuda humanitaria a los extranjeros, así lo ordena la Constitución Nacional, nosotros somos autores de la ley antidiscriminación que protege a los extranjeros, pero también consideramos que esto debe hacerse de una manera ordenada. El senador citante al debate de control político a los ministros de salud, educación, comercio, transporte y relaciones exteriores, destacó esfuerzos del gobierno nacional para mitigar el desempleo y reactivar la economía a través de una línea de crédito especial de Bancoldes a micro, pequeños y medianos empresarios por 50 mil millones de pesos. Necesitamos mayor inversión y posibilidades, medidas tributarias, incentivos de generación de empleo y empresa, posibilidades de líneas especiales como hoy la escuchamos con Bancoldes por más de 50 mil millones de pesos. La crisis humanitaria se agrava por el incremento de epidemias como el sarampión, la rubiola, la malaria, la fiebre amarilla y la falta de medicamentos en la zona de frontera. Se necesita tener una mayor capacidad resolutiva en los hospitales de frontera, darle la infraestructura necesaria, las dotaciones necesarias y por supuesto ayudarle a que puedan estos hospitales tener una mejor capacidad de respuesta ante la atención de miles de colombos venezolanos que lleguen a sus centros de atención. Afirmaron los parlamentarios que los esfuerzos nacionales para contrarrestar la crisis no serán suficientes sin el apoyo de la comunidad internacional. Hay un problema regional, al existir este problema tan grave hay que aplicar la Carta Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas inmediatamente con los países de la región tienen que implementar un mecanismo de atención a todas estas personas que queramos o no son refugiados. Y ahora Venezuela se está recostando a nosotros, ellos son nuestros hermanos, pero aquí hace falta una ley de frontera que permita interactuar entre los municipios de otro país con los municipios nuestros y que se puedan crear unos ciertos distritos ahí para tener una zona franca, para tener un comercio más abierto. El fenómeno de la situación de Venezuela no solamente está impactando a Colombia, está impactando a los países de la región y es por eso que nuestra Cancillería viene trabajando con los demás países buscando una solución a esta situación de Venezuela. El gobierno nacional aseguró que están ejerciendo mayores controles fronterizos para mitigar la inseguridad, informalidad y el desabastecimiento de medicinas. El Estado colombiano, no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos locales y las entidades de control han sido generosos con el pueblo venezolano, lo seguiremos siendo, pero con unos criterios de seguridad y control. Los gobernadores además están completamente movilizados hacia la frontera dentro de un gesto humanitario y de ayuda frontal con nuestros hermanos venezolanos y adicionalmente en ayuda a todo el componente ciudadano nuestro. En el Congreso insistirán en una reforma a la ley de fronteras porque la crisis humanitaria venezolana desbordó los límites para atender a los miles de desplazados que a diario están pasando por Cúcuta, Arauca y Río Hacha. Y es que la confirmación de al menos cinco casos de sarampión durante las últimas dos semanas encendieron las alertas en el país. Senadores le pidieron al gobierno declarar la alerta epidemiológica ante la eventual llegada de casos de rubeola, tuberculosis y difteria ya erradicadas en Colombia. Un peligroso pico epidemiológico que se estaría presentando en los municipios fronterizos con Venezuela fue advertido por el Senado de la República. Cinco casos de sarampión por contagios previos en el vecino país se han detectado en Colombia. Senadores alertaron también sobre casos de difteria, malaria y rubeola que aunque han sido controlados preocupan porque diariamente aumenta el paso de venezolanos por Cúcuta, Río Hacha y Arauca. Venezuela está en una crisis mayúscula en el sector de la salud, ha colapsado su sistema de salud. Los informes nos señalan que hay hospitales que tienen hasta un 74 y 80 por ciento de desabastecimiento en insumos hospitalarios, medicamentos, anestésicos, gasas, material médico quirúrgico. Por eso Colombia debe adelantar una alerta epidemiológica grande, debe disponer de los recursos para atender a los enfermos en la frontera y para ser solidario con el hermano pueblo venezolano y proveer los insumos que hoy ellos no disponen. El Congreso en un debate de control político le pidió al gobierno nacional mayor atención en los puestos de salud y hospitales en la frontera con el fin de evitar un incremento del brote epidemiológico. Exige que el gobierno nacional desarrolle una vigilancia epidemiológica agresiva para prevenir que esto se propague y segundo también diseñar un mecanismo de atención en solidaridad con los hermanos venezolanos. El gobierno admitió que existe crisis humanitaria y señaló que han sido atendidos 160 mil venezolanos en el país. Esto por supuesto es un gran desafío para nuestro sistema de salud, digámoslo claramente para el Estado colombiano, no solamente para el gobierno y para la sociedad colombiana también. Este fenómeno claramente va a seguir creciendo y la crisis humanitaria de Venezuela, porque no tiene otro nombre, va a tener repercusiones o consecuencias complejas sobre nuestro sistema de salud y en general sobre la sociedad colombiana. Los parlamentarios insistieron al gobierno aumentar las dosis de vacunas contra la malaria, fiebre amarilla, difteria, roveola y sarampión, porque según los reportes de municipios fronterizos, las medicinas son insuficientes para atender la demanda sanitaria en esta zona del país. Y precisamente el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, pidió desde Río Hacha, allí en la zona de frontera, atención urgente para quienes viven en la zona limítrofe. Jorge Pulido. Mire, la masiva migración de venezolanos tiene preocupados a los guajiros. En Maica, Uribe y Río Hacha, la informalidad laboral, la inseguridad y la falta de medicamentos se está incrementando. Ellos le han pedido al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que esta situación se pueda aumentar si el gobierno nacional no controla la llegada a cientos de venezolanos que a diario están pasando por esta frontera, escapando de la crisis social, económica y sanitaria que se está viviendo en el vecino país. Las cifras ratifican que en La Guajira, el déficit en atención sanitaria colombianos y venezolanos va aumentando. 976 casos por desnutrición infantil se registraron en el 2017. Son unos índices que, sin duda, como lo dijo el gobernador encargado, pueden llevar hasta la desaparición de la población guayú. Hay muchos anuncios y poca acción nacional. En el décimo encuentro regional por la reconciliación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, insistió en tender una mano amiga organizada para los desplazados del vecino país y también para las comunidades en las rancherías. De manera que aquí también se requiere y en esa hoja de ruta estamos de esa inversión porque los hermanos venezolanos deben tener seguridad social, deben tener salud. Autoridades guayú e integrantes de la Comisión Nacional de Víctimas insisten en mayor atención en salud, educación y empleo. Así como estas entidades de la Cruz Roja y Bienestar Familiar están apoyando un poco a las comunidades indígenas, también lo hacen con los venezolanos, se le pide a la empresa privada también por parte de los guajiros que apoyen, que les ayuden aquí con lo que está pasando en esta masiva migración de venezolanos. En Río Hacha, Jorge Pulido, regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. Inició la temporada de lluvias en gran parte del país. El Senado llamó la atención de las autoridades para adoptar desde ya los planes de contingencia necesarios para evitar así desastres y emergencias por inundación o deslizamientos. Según el IDEAN, abril y mayo serían en este 2018 los meses más lluviosos. Senadores le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se prendan las alarmas ante la llegada de la ola invernal y así evitar tragedias. Bueno, existen dos zonas muy críticas siempre en Antioquia que han padecido los efectos de la ola invernal. El Bajo Cauca, donde el río Cauca se desborda constantemente y creo que hay que ponerle mucha atención y ya es histórico y no se han hecho nada al respecto. Y el suroeste antioqueño, unas zonas muy críticas, Bolombolo y en algunos municipios alrededor donde existe siempre una problemática que ha sido constante y que no se han dado soluciones al respecto. Para el centro del país, los senadores le envían al Gobierno a reparar las vías que presentan riesgo de derrumbe. Cada vez se repite este problema cuando vienen los inviernos, por eso es necesaria una política de Estado sostenida para poder mejorar las vías terciarias. Hoy realmente las zonas rurales son la cenicienta de la provincia en Cundinamarca y necesitan atención del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida. Lo más importante es decirle a la dirección de desastres, no aparezcan exclusivamente en el momento del diluvio, de las lluvias, simplemente inicien una pedagogía, restauren las orillas de los ríos, cuiden esas verdientes, cuiden esos ríos que hacen tanto daño. La Costa Caribe, dicen los senadores, es una de las zonas más afectadas con la llegada a las lluvias. En el pasado, las inundaciones han dejado grandes pérdidas. El departamento de Bolívar es el departamento con más municipios sobre el río Magdalena y además también tiene una gran cuenca sobre el río Cauca, además de la Mojana. Ahí está el municipio de Montecristo, San Jacinto de Cauca, municipio de Achí, todos con grandes riesgos de inundación, de derrumbe, de erosión. Los legisladores también hicieron un llamado a las autoridades locales de los departamentos y municipios del sur occidente del país. En el norte del Valle, como Bolívar, como Roldanillo, como el municipio de La Unión, que siempre han tenido crisis en esta época de inviernos, en el municipio de Palmira, en el municipio de Buga, que ya son conocidas las inundaciones en cada época invernal. Así que ese es el llamado a atención, esa es la sugerencia y ojalá podamos tener esta época, que es una época de invierno, sin consecuencias en la pérdida de bienes ni de vidas en nuestro país. La advertencia para el gobierno es tomar medidas urgentes y yo creo que tanto INVIAS como la Secretaría de Infraestructura del departamento de Nariño y los municipios deben estar alertas a lo que pueda suceder durante este mes de abril, especialmente en los derrumbes en las principales vías y obviamente en las vías que comunican los distintos municipios. Advierten los senadores al gobierno que es necesario seguir avanzando en la prevención de desastres y que tragedias como la de Mocoa hace un año no se repitan. Un mes cumplió la emergencia ambiental por la filtración de petróleo a cuerpos de agua en la Lizama Santander. Lo que más preocupa a las autoridades es que hay varios pozos de petróleo inactivos que también podrían sufrir agrietamientos. ¿Cuántos pozos están en riesgo? Luz Amparo Díaz. Según cifras de la Contraloría, senadores aseguran que 31 pozos podrían correr la misma suerte que el Lizama 158, cuyas filtraciones de crudo a cuerpos de agua han generado una gran afectación ambiental. En debate de control político pidieron claridad a Ecopetrol y a las autoridades ambientales. La amenaza de un nuevo desastre ambiental como el ocurrido en la Lizama está latente. La Contraloría General de la República es que hay más pozos que tienen graves fracturamientos y daños en el revestimiento. Lo corrobora también el informe de la misma vicepresidencia de producción de Ecopetrol, la ANLA y manifestaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Un mes después de ocurrida la emergencia, las causas del agrietamiento del pozo no son claras. Como al lado de ese pozo queda el embalse de hidrosogamoso, aguas subterráneas llegaron hasta el pozo y lo cargaron de presión y esa presión es la que termina disparando el chorro de agua. Eso es una hipótesis todavía, no está demostrada. El Congreso aprobó en las últimas horas la creación de una comisión accidental que se encargará de vigilar el cumplimiento de los planes de contingencia, identificar a los responsables de la filtración del crudo y de constatar que la población afectada sea atendida. Su objetivo es ser vedora, de que no se alteren las causas, de que no se falsifique la prueba, de que Ecopetrol y todos los responsables les respondan a los perjudicados, que son muchos, miles de pobres, que hoy inclusive tienen en peligro su seguridad alimentaria y su tranquilidad domiciliaria. Víctimas del desastre ambiental denunciaron irregularidades en el proceso de compensación que les está ofreciendo Ecopetrol. En cuanto al tema de salud, lo he repetido, solamente le toman la atención a las personas y la misma persona tiene que comprar su droga, su medicamento. Eso en cuanto al tema de salud. Aunque no se ha establecido la causa de la filtración, pobladores de diferentes zonas petroleras llegaron hasta el Congreso a expresar su rechazo a la práctica del fracking para la exploración de combustibles en el país. El Senado le dio cuatro semanas de plazo a Ecopetrol para que presente resultados concretos frente a las causas que generaron la emergencia en Lizama 158. Gracias, Luz Amparo. Y miren esto, fuga de presos, fiestas con mujeres, guardianes y embriagados hacen parte de una serie de escándalos que tiene en graves aprietos al INPEC. Senadores proponen liquidar esa entidad, construir más cárceles con recursos privados y que una empresa particular maneje la población carcelaria. Aseguran los senadores la solución a la crisis penitenciaria y carcelaria debe ser estructural, a corto y mediano plazo. Uno de los primeros temas a tener en cuenta debe ser la liquidación del INPEC. Y crear una nueva entidad que tenga realmente una guardia penitenciaria bien formada, donde haya una carrera administrativa sólida y donde estén bien remunerados los guardias penitenciarios, que están pésimamente remunerados, pero además con una escasez tremenda de pie de fuerza. No alcanza el personal que tienen para poder cubrir las cárceles, los patios y el número de internos que tienen que manejar. Según la Defensoría del Pueblo, la capacidad carcelaria de Colombia es de 78.300 reclusos, pero hoy hay 116.700, es decir, más de 38.000 presos hacinados. Ante esta situación, el senador José Dulo Gaviria propone modernizar los niveles de las cárceles y dejar que haya inversión privada. Tenemos un atraso infinito de siglos. Si no hay inversión privada en el sector, no vamos a solucionar el problema de la oferta de sistema carcelario, que hoy no lo tenemos. Y aunque el hacinamiento hace parte de la problemática carcelaria, asegura el senador Antonio Navarro, no por ello se debe dejar a quienes delinquen a su libre alberdrío. Hay que ampliar la capacidad carcelaria porque está pasando una cosa muy grave. Dice la ley que quien reincide en el delito debe ir preso. Y aquí a muchos reincidentes los togemos, no hay trupos en las cárceles, los soltamos. El mensaje que estamos enviando es que se puede delinquir sin pagar ninguna pena, porque no hay trupos en las cárceles. Así que lo que hay que hacer es aumentar los espacios y los trupos en las cárceles para que los reincidentes vayan presos y no el inter a sus anchas. Senadores aseguran además que es necesario avanzar en el tema de prevención. En promedio, un interno cuesta al año 13 millones de pesos, es decir, el doble de un estudiante universitario. El próximo 9 de abril se conmemora el Día Nacional de las Víctimas. El Congreso realizará ese día una sesión especial durante la cual el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, radicará el proyecto de ley que garantiza 16 curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. La iniciativa busca que solo quienes estén registrados en el Censo Nacional de Víctimas elijan a sus propios parlamentarios. Y también la próxima semana, el miércoles 11 de abril, la plenaria del Senado votará a las 3 y media de la tarde la proposición que busca llamar a los colombianos a participar en la consulta popular contra la corrupción. Lo que vamos a votar el próximo miércoles 11 de abril es el aval que la plenaria del Senado le da a la ciudadanía para que pueda ir a votar estos siete mandatos anticorrupción. Yo confío en que la plenaria del Senado mandará esta señal de autorreforma, de que de la mano de la ciudadanía somos capaces de reformar la política, de eliminar esas malas prácticas y de permitirle a los ciudadanos que nos den mediante su voto un mandato popular a todos, no importa quién gane, no importa quién esté en la presidencia, que estas siete normas se tengan que cumplir. El Senado de la República hizo una enérgica defensa a la libertad de prensa en Colombia al rechazar con contundencia las amenazas al caricaturista Matador. La plenaria del Senado rechazó de manera unánime las agresiones contra la vida del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, quien decidió no publicar más sus creaciones en redes sociales debido a amenazas de muerte. Senadores de diferentes bancadas defendieron la libertad de prensa. De donde provengan las amenazas hay que rechazarlas y hay que pedir protección para Matador. Eso es supremamente grave, esta amenaza de muerte, no solamente atenta contra lo poco democracia que queda en este país, sino que también es un atentado contra los medios de comunicación y especialmente contra Matador. Pidieron a las autoridades garantizar la vida del caricaturista e identificar y judicializar a los responsables. Me solidarizo con este importante personaje que en la caricatura expresa el sentimiento popular. Tenemos que proteger la libertad de expresión en Colombia y entender que esa polarización dañina en Colombia termina siempre en este tipo de actos abusivos, cuando no violentos. El Centro Democrático desautorizó a quienes utilizan el nombre del partido para cometer todo tipo de amenazas e intimidaciones. Que si alguien seguidor del Centro Democrático amenazó a Julio César González Matador, esa persona está totalmente desautorizada. El Centro Democrático no acepta seguidores que apelen a la violencia o a la intimidación. La Fundación para la Libertad de Prensa reveló que en 2017 se registraron 310 agresiones que afectaron a 386 periodistas, lo que equivale a un incremento del 43% frente a las cifras del año 2016. Se abrió la posibilidad de crear en Colombia el Ministerio del Deporte. El presidente Juan Manuel Santos radicó personalmente el proyecto de ley en el Congreso de la República. Para el presidente del Senado, elevar a categoría de Ministerio de la República con deportes es sacar adelante la juventud colombiana y una deuda del Estado con los deportistas. Por eso, desde la presidencia de la Corporación, se le sugerió al Gobierno Nacional que esta iniciativa fuera con mensaje de urgencia. Masificar el deporte es ayudar también a combatir la drogadicción, combatir las bandas barriales, porque los muchachos están más ocupados en el deporte y además genera futuro. A los honorables congresistas, tanto Cámara como Senado, que por favor respalden y apoyen el deporte. El deporte es paz, es unión. Y yo creo que bajo todo punto de vista es bueno para nuestro país. Al ser convertido en ministerio, desde esta nueva cartera se podrán elevar políticas públicas frente al deporte y los deportistas y presentar proyectos de ley que favorezcan a la comunidad. Para darle todavía más importancia al deporte, porque, repito, esto es algo que para cualquier sociedad, como lo decía Mandela, Mandela hizo la paz en Sudáfrica a través del deporte. El deporte nos debía enseñar más, a unirnos los colombianos, dejar los odios, dejar los rencores a un lado y seguir adelante, porque tenemos un país maravilloso. Y ese país maravilloso se está expresando a través también del deporte. Creo que la actividad física y el deporte es la mejor oportunidad que le podemos dar a nuestra niñez y a nuestra juventud. Con el mensaje de urgencia, es posible que esta iniciativa esté convertida en ley de la República, finalizando este periodo legislativo, es decir, a mitad de año. Reconocimiento especial a la Universidad Nacional de Colombia al cumplir 150 años de creación. El Congreso aprobó la ley de honor, que, entre otras cosas, le otorga recursos por medio billón de pesos. La ley debe ser aprobada por el presidente Santos. El reconocimiento se hace al conmemorarse los 150 años de su fundación. Más de 53 mil estudiantes serán beneficiados con la ley, cuyos recursos financiarán, entre otros, la dotación tecnológica de las aulas, centros de cómputo, auditorios y laboratorios para la enseñanza e investigación. Les va a dar la oportunidad que realmente, anualmente, se reciban 100 mil millones de pesos durante cinco años, que eso iría para infraestructura e iría para investigación. Es más, la universidad ya tiene planeado una sede también en el Cesar. Esta es una universidad que está por todo el país y necesitamos seguir acompañando estos procesos. Igualmente, va a contribuir también a becar a los mejores estudiantes de P-Grado. Va a ser un apoyo importante para el fortalecimiento de la educación pública, de las universidades públicas, sobre la situación que acontece y que conocemos que es muy apremiante. El reconocimiento a 150 años por parte del Congreso de la República a una de las mejores instituciones, por no decir la mejor de educación superior en el país. La decisión se dio a pocos días de la elección de Dolly Montoya como la primera mujer rectora en propiedad en la historia de la Universidad Nacional. La científica se posesionará en mayo. El Congreso eliminará cerca de 11 mil leyes que ya están fuera de tiempo y de las costumbres actuales. Se trata de normas que hacen referencia a temas como la propiedad de palomas o la importación de ciudadanos chinos. Y otra curiosidad es que para el famoso Publíquese y Cúmplase exige que las leyes sean promulgadas con el bando. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos, Marcela. Yo sí quiero ver esta nota. Nos vemos, claro que sí. Cerca de 12 mil leyes saldrán de la legislación colombiana. Por ejemplo... ¿Qué dice? Palabra más, palabra menos. Se hará conocer este decreto reglamentario por todos los medios tecnológicos, incluido el bando. ¿Pero sabe qué es el bando? ¿El bando? No. ¿Cómo que eso te viene en la cabeza? Era la forma oficial de los ayuntamientos en España para dar a conocer una ley o noticia por parte de las autoridades y consistía en que un pregonero salía por las calles tocando un tambor al mismo tiempo dando a conocer una noticia. Es decir, en Colombia, en el 2018, nos rigen leyes de la época de la República. Por eso, un proyecto de ley busca abolir, sacar del sistema estas leyes obsoletas. Revisar la legislación colombiana desde mil ochocientos sesenta y seis. Es decir, se va a revisar una normatividad por ciento cuarenta y ocho años. Ya el pueblo colombiano debe entrar en una nueva cultura a sabiendas de que vamos a quitar lo que no sirve y dejar lo que verdaderamente sirve. Hacer esto es modernizar al Estado, pero ante todo, garantizar su defensa jurídica. Tenemos unas normas que están vigentes y que son adecuadas a los momentos en que vive Colombia y no que pertenezcan al pretérito que ya no existe y que las normas tienen que responder a la realidad actual y no quedarse atrás porque el derecho también tiene que ser un jalonador del progreso y del desarrollo. El proyecto, que ya inició el trámite legislativo, entre otras, además busca sacar de circulación leyes obsoletas y anacrónicas como la importación de ciudadanos chinos.